Hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es PostGIS. Entonces, un poco de lo que vamos a ver hoy es entender qué es PostGIS, con qué se come esto, qué es una base de datos espacial y cuál es la diferencia que hay entre una base de datos relacional. Voy a hacer mención de un par de programitas que usan PostGIS por debajo para generar sus análisis y también mención de algunos lenguajes de programación con los cuales ésta se puede integrar. También mencionar usos que le damos a PostGIS o qué tipo de preguntas podemos resolver, responder usando PostGIS y por supuesto las características básicas del mismo. Entonces, empecemos con qué es PostGIS. Bueno, como lo dice aquí, PostGIS es una base, es una extensión de una base de datos relacional de tipo PostGIS. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que va a añadir funcionabilidades que soporten tipos de datos geográficos, objetos geográficos, permitiendo así la finalidad de PostGIS que es el análisis de datos geográficos con la facilidad de que vamos a cobrerlos utilizando SQL. Que ya creo que todos estamos bien familiarizados con SQL, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una base de datos espacial? Devolvámonos un poquito a qué es una base de datos relacional o las características. Una base de datos tiene tipos de datos primitivos, como lo es el string, un float o un date. Tiene índices, como los famosos bit trees o los hash indexes. Y funciones que operan sobre estos tipos de datos, como un upper que opera sobre un tipo de dato text, un poe que opera sobre tipos de datos numéricos, un isfinite que opera sobre tipos de datos de tiempo. Bueno, cuando añadimos la funcionalidad de PostGIS, vamos a agregar exactamente lo mismo, pero que soporte tipos de datos espaciales. Entonces, tenemos tipos de datos espaciales, como lo son el geometry, índices como un t-tree o un k-d-tree. Más adelante vamos a hablar un poco de qué significa todo esto. Y funciones que operan sobre mis tipos de datos geométricos, como un st-lens, que me va a dar la distancia entre una línea, o un st-buffer que me va a dar el área que rodea un geom que se le esté pasando como parámetro, o un st-x que lo que devuelve es la longitud de igual de un geom que se le pase como parámetro. Entonces, vean que mantiene la misma estructura, simplemente que añadimos nuevos objetos. Entonces, aquí lo que voy a hacer mención un poco es entender por qué la necesidad de una base de datos espacial. Bueno, entonces, aquí puse como ejemplo Gotham City. Gotham City, en la práctica de GIS, que por cierto, GIS lo que quiere decir es Geographic Information System, usualmente se tienen los datos distribuidos solitos, como lo pueden ver aquí. No sé si sea mi mouse, pero bueno. Aquí tengo, usualmente se tiene esta información guardada en shapefiles o geopackages, que no son más que archivos vectoriales. Entonces, por ejemplo, que Gotham City tiene la información de los estados. Entonces, lo tienen en shapefile. En otro shapefile tiene la información de los counties. En otro shapefile tiene la información de, no sé, provincias. Y por aparte tiene información de las carreteras, tiene información de, no sé, información de telecomunicaciones como fibra óptica o torres. Y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué nos viene a resolver, qué problema nos viene a resolver una base de datos espacial? Igual que una base de datos es relacional. Vamos a tener todos los datos centralizados. Vamos a tener accesos escalables a esta base de datos, asegurándonos la integridad de los datos y tener control sobre las transacciones. Y de nuevo, que vamos a mantener la facilidad de que ya vamos a hacer consultas utilizando un lenguaje conocido como SQL. Entonces, si yo quiero generar un mapa con un desktop GIS, simplemente me conecto a una base de datos donde ya tengo guardados, almacenado toda esta información. Si una aplicación web necesita a su vez también generar consultas sobre información espacial, se conectan a esta base de datos. Y si yo quiero generar análisis, por ejemplo, ¿cómo hago yo para generar análisis de un county? Tráigame las torres, más adelante vamos a ver ese ejemplo. Tráigame las torres que estén en un county de cómo hacemos eso si no lo tenemos todo centralizado. Entonces, eso es lo que viene a resolver una base de datos espacial. Aquí, voy a tomar un poquito de agua. Aquí, lo que quiero hacer es mención de dos programitas que utilizan PostGIS por debajo para generar sus análisis espaciales. La diferencia entre estos dos es que, bueno, IJIS principalmente es de pago y es bien caro. Entonces, QJIS es de acceso libre. Los dos sirven para generar mapas o análisis espaciales. Este RJIS, no sé si hay alguien que esté familiarizado con Tableau. Y bueno, no se hagan mucha idea de que es muy parecido a Tableau. Pero lo que se parece en Tableau es que él tiene su propio servidor y puede encargar sus análisis o sus mapas a su servidor. Y así se hace la distribución de estos mapas. Entonces, yo puedo generar, por ejemplo, grupos de personas con diferentes roles. Entonces, puedo distribuirle y decirle, bueno, tal grupo, el grupo A, tiene derecho a dar mi análisis y tiene derecho a dar mis mapas. Y el grupo B, tiene derecho a interactuar y editar mis mapas. Con QJIS no, QJIS es un poquito más que eso. De hecho, aquí lo tengo. Pero sí pueden ver que tiene la funcionalidad de igual conectarse con una base de datos y poder generar mapas o visualizaciones de mis datos geográficos. Ahorita vemos un poquito más. Entonces, eso era lo que quería mencionar sobre estos dos programas. Aquí como un poquito de cultura general. Es que, bueno, hoy estamos hablando de PostGIS como extensión de soporte de objetos geográficos. Pero Microsoft SQL Server también tiene soporte para datos geográficos. Y Oracle Spatial es como el equivalente de PostGIS, pero para Oracle. De esto, de lenguajes de integración, lo que quiero recalcar es que Cualquier lenguaje que tenga soporte para PostGIS va a tener soporte a su vez también para generar análisis con PostGIS. Entonces, empecemos con un poquito más meternos en la materia de cómo empezamos a trabajar con PostGIS. Bueno, eso es tan fácil. Aquí lo que tengo es ya mi base de datos y en realidad para empezar a trabajar con PostGIS meramente es un create extension. Extension. PostGIS. Puntito y coma. Y bueno, a mí me va a decir que ya existía. Pero en su caso va a decir, bueno, successful instalado. ¿Cierto? Y para verificar si sí se instaló correctamente o si ya existía, corremos un backslash dx y aquí nos va a tirar la extensión que tenemos instalada y que ya, si corren eso antes de instalarlo, pues solo le va a salir esta que es por defecto. Entonces, así es como ya tenemos, corriendo este comando, ya tenemos acceso a los tipos de datos geométricos, ya podemos crear índices y ya podemos crear este, y ya tenemos acceso a tal montón de funciones espaciales. Aquí les quiero enseñar que crear una tabla que almacene datos espaciales es básicamente lo mismo que crear una tabla como ya lo venimos haciendo en Postgres. La sintaxis es la misma. Creamos una tabla, le asignamos el nombre a la tabla y empezamos a declarar nuestras columnas. Le ponemos nombre a las columnas, el tipo de dato, este es el primary key, es el nombre, el name, tipo wirecard, ven que no es nada diferente. Y aquí sí es donde empezamos a ver un poquito de diferencia, pero tampoco abismal. Vean que es nada más de declarar el nombre, de decirle qué tipo de dato es, ya sea geometry o geography, y decirle qué tipo va a ser, si un point o un line o un polígono. Y este número vacilón que ven aquí significa la proyección. Ya más adelante les explico qué significa cada una de estas partes. Pero vean que verdaderamente la sintaxis es la misma y no hay mayor complicación a la hora de declarar una tabla que almacene estos tipos de datos. Ahora, hablemos un poco sobre, ¿para qué me puede servir a mí PostGIS? O sea, ¿qué puedo responder? Entonces, una pregunta sencillita es como, ok, ¿cuáles buses de Cartago? No sé si tengo gente de Colombia conectado, pero bueno, ¿cuáles buses? ¿Qué tanto viajaron los buses la semana pasada? Entonces, primero hay que entender que cuando este bus va viajando, va generando una trazabilidad. Y esa trazabilidad se va almacenando en la tabla Vehicle Paths. Entonces, de este punto a este punto es una línea, de esta a esta es otra, y así sucesivamente. Entonces, si yo lo que quiero saber es cuánto el viajó en su totalidad, lo que voy a hacer es crear, primero averiguar cuánto mide cada una de estas líneas, que eso se realiza por medio de este lente. Me va a decir cuánto mide esta línea. Y como son muchas líneas, voy a hacer la sumatoria de cada una de ellas para el vehículo con ID 12, porque quiero averiguarlo específicamente para este bus, y que me devuelva siete días para atrás a partir de este momento. Entonces, ven que es, en realidad, es sencillo. Otra consulta, vacilona. Dígame cuál es la fuerza y luz. Está reportando un transformador averiado, entonces, por favor, necesito que me envíen el camioncito más cercano. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esta consulta? Aquí lo que vamos a decirles es, ok, los camiones están almacenados en la tabla trucks. Los transformadores están almacenados en la tabla transformer. ¿Cómo voy a compararlos? Por medio de este operador, que lo que hace es, en el order by, va a ordenar los trucks, comparando la distancia entre los transformers y entre los trucks, ordenándolo del más cercano al más lejano. Entonces, ven que aquí, yo lo que tuve que hacer fue seleccionar el geom del transformador con ID 12, y que él lo compare con el que está en el más cercano. Y lo limitamos a uno, porque como aquí nada más estamos seleccionando todos los trucks, pero en orden de más cercano al más lejano, vamos a limitarlo a uno para obtener solamente el más cercano, ¿cierto? De acuerdo, otro tipo de consulta. Bueno, aquí queremos saber cuáles trucks andan, no andan por ahí, sino que están guardaditos en la estación de servicio. Entonces, de nuevo, entender, mis trucks están en la tabla trucks, y la estación de servicio están, ven que es un polígono, las estaciones, y está almacenado en la tabla yards. Tomamos de tiempo. Ok, y está almacenado en la tabla yards. Entonces, ¿cómo voy a preguntarles yo cuáles son los camiones que están aquí? Bueno, voy a utilizar la función stcontains, que lo que dice es, ok, dentro de mi geom, dentro de mi dato geográfico de yard, que es este, que es esta área de aquí, contiene algún truck, que es este. Ok, entonces, si me responde sí, ok, entonces tráigamelo, y tráigamelo solo para la estación de servicio, para los yards que tienen como código servicio. Listo. Entonces, esas son preguntas que, si bien es cierto, se ven como muy sencillas, si no tuviéramos estas funcionalidades, pues la verdad les cuento que podría ser tamaño más complicado. Entonces, para ir más o menos ya entendiendo las estructuras de PostGIS, que les he hablado de proyecciones, de geometry, de geography, y eso con qué se come. Entonces, empecemos con los tipos de datos espaciales. Estos son los tipos primitivos, algunos de ellos, los básicos. Y aquí estamos viendo, podemos tener puntos, podemos tener líneas, y podemos tener polígonos. A su vez, podemos tener un dato que venga con muchos puntos, con muchas líneas, y con muchas áreas, muchos polígonos. Y también tenemos la posibilidad de tener una colección de geometries, de, o sea, el revoltijo de todos. Ahora, estos tipos de datos, el point, el line stream, y el polígon, pueden ser almacenados de dos formas. Pueden ser almacenados como un geometry, o pueden ser almacenados como un geography. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ok, imagínense, y vuelvan a ver a su alrededor. Ustedes ahorita lo vemos todo como un plano, un plano cartesiano, donde aquí se representa la X como la longitud, la Y como la latitud, y la Z como el volumen, para arriba, ¿cierto? Pero lo vemos todo planito. Si empezamos a alejarnos y empezar a ver todo en una escala muchísimo más grande, pues tendríamos que verlo y analizarlo como en la forma en que verdaderamente vivimos, que es una gran esfera. Entonces, ahí es donde ya empezamos a trabajar con tipos de datos geography. Ahora, también algo para recalcar acá es que eso tiene mucho que ver con la forma en que interactúan dos puntos. Por ejemplo, en el geometry, la interacción entre dos puntos es una línea, porque es el plano cartesiano, y en el geography, la relación entre dos puntos sería un gran círculo. Verdaderamente, un geography es casi que es un geometry, pero está visualizado sobre una gran esfera. Luego, aquí, ¿se acuerdan el número que les comenté que recibía como parámetro cuando estamos declarando un tipo de dato? Bueno, esa es la proyección. Se le conoce, también se le dice SRID. Y eso, ¿para qué nos sirve? Como están viendo aquí, dice que la Tierra no es plana. Entonces, no hay una forma sencilla de representarlo en un papel o en una computadora, en este caso. Una vez, mi amigo, mi mejor amigo es geógrafo, y él me explicó que la mejor forma de pensar en el planeta es que es como una papa. Es una papa, entonces, no es ni una esfera perfecta, y es sumamente irregular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos tratando de disolverse datos? Y me voy de nuevo al programa QEIS. Aquí, vamos a ver, voy a encender esto, porque esto lo hace como más visual. Aquí, aquí, lo de la proyección es meramente eso. ¿Cómo estoy, cómo soy yo capaz de ver estos datos o a la hora de trabajarlos? ¿Cómo los voy a trabajar? Entonces, vean que aquí mi QEIS me da la opción de seleccionar una lista, y es una lista gigantesca de proyecciones. Y si yo lo selecciono, y esto es nada más para que se vea de manera visual, ven cómo cambia la proyección entre una u otra. Y eso es lo que sucede cuando estamos trabajando a la hora de generar mapas o análisis, que si yo tengo mis datos en un tipo de proyección, y estoy tratando de hacer mi mapa en otro tipo de proyección, entonces muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, estos puntitos, si fueran otro tipo de proyección, se ven en otro lado. O, otra cosa es que también todo depende de la, de, todo depende mucho de, de la preferencia, en como se quiera visualizar un mapa, por ejemplo, a la hora de realizar un mapa. Así, por ejemplo, a mí me da la sensación de que se ve como, como achatado y como alargado, y como no muy, este, estético. Entonces, uso la proyección para Estados Unidos, 50-70, y se ve como, no sé, como más redondito, se ve un, a mi parecer, se ve muchísimo más estético. Y verdaderamente cuando, cuando corro análisis espaciales, esta es la proyección que utilizo para Estados Unidos. Pero bueno, eso era lo que les quería enseñar respecto a las proyecciones. Y quería mostrárselos aquí, visual. Luego, quiero hablarles sobre los índices espaciales. Entonces, en las bases de datos relacionales conocemos los B-trees. Los B-trees, la forma en que opera es que él va a generar un índice sobre el valor de la columna que seleccionamos para que funcione como un índice, ¿cierto? Sin embargo, cuando estamos trabajando con datos espaciales, eso se puede hacer. Podemos tener datos, podemos tener índices de tipo B-trees. Sin embargo, no es para nada recomendado porque no es muy preciso y adicional a eso no son tan, no son, no es, no es, no, no, no cumplen con la función que uno esperaría de un índice que es, este, hacer improvement en performance. Entonces, para solucionar esto vienen los R-trees. Los R-trees lo que hacen es que ellos no preguntan sobre el valor, sino que ellos generan un, generan bounding box, se llaman, generan rectangulitos alrededor de las áreas en las cuales yo estoy generando la consulta. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, si yo quisiera responder la pregunta, ok, ¿cuál es la línea que atraviesa mi corazón? No, eso suena a vacilón, ¿verdad? Si yo quisiera responder cuál es la línea que atraviesa el corazón, este, él lo que primero va a hacer es generar un bounding box y este va a ser el índice y en cada una de las, de las, de las figuras que yo estoy tratando de averiguar, ¿cierto? A continuación, lo que él hace es preguntar, no directamente cuál es la figura, la línea, sino que lo que primero que pregunta es, ¿cuáles bounding box intersecan mi figura de interés? Entonces, sí es cierto, hay una sola línea, pero lo que él primero hace es, ¿cuáles son los bounding box? Entonces, aquí vemos que tenemos este y tenemos este grandote de acá, descartamos el bounding box del azul. Ya una vez que él hizo ese descarte, entonces ahora sí hace la pregunta directa, ¿cuál es la línea que está atravesando el corazón? Aquí el ejemplo es sumamente sencillo y, pues, pareciera que no causa mayor impacto, pero cuando se está haciendo una consulta de muchísima información, hacer esa primera pasada y hacer ese descarte, sí, mejora exponencialmente el performance. Aquí abajo está la sintaxis de cómo se tiene que declarar un índice. Entonces, vean que la primera parte es muy parecida. Entonces, creamos un índice, el nombre del índice, sobre la tabla Jackson CO Streets y esta es la parte, este statement de aquí es la parte esencial para poder generar índices de tipo R3. Si no utilizamos estudios en GIST, va a generar índices de tipo B3. Y aquí se le pasa como parámetro la columna que está almacenando el guión. Ok, ahora, ¿cómo funcionan los joins en las bases de datos espaciales? En las bases de datos relacionales tenemos los primary keys y los foreign keys, ¿cierto? Creo que también eso es algo que podría atreverme a decir que estamos familiarizados la mayoría. Entonces, sabemos que yo puedo relacionar mis tablas por medio de estos keys. Este agent code, yo sé que puedo relacionarlo con el customer porque tengo un foreign key de este. Si aquí tuviera una tabla que no está relacionada, no tiene foreign key de ninguna de estos, no hay forma alguna que yo pueda hacer relación entre el análisis de esas tablas, en teoría. Pero con los joins a nivel espacial funciona diferente. ¿Por qué? Porque existe, voy a mencionarles un principio de la geografía y lo que dice es que todo está relacionado con todo, sin embargo, lo que está más cercano está más relacionado ante sí que lo que está lejano. Eso es un principio. ¿Y qué quiere decir con esto? Que un tipo de dato GEOM es prácticamente una llave universal, perdón, es prácticamente una llave de tipo universal para hacer una relación con cualquier otra tabla que tenga a su vez un tipo de dato geográfico. Entonces, si yo tengo dos tablas que no se relacionan absolutamente nada entre sí, pero ambas tienen la información geográfica, yo estoy en perfecta capacidad de relacionarlas entre sí por medio de funciones como ST INTERSEX, ST CONTAINS, ST WITHIN, y pasándole como parámetros los GEOGRAPHYS de cada una de las tablas. Entonces, no sé, a mí eso me parece lindísimo. Ahora aquí, otra, otra, más temas geográficos, el Dimensional Extended Nine Intersection Model, eso suena como súper, súper fancy y así como en qué momento me vine yo a meter con esto, ¿verdad? Pero verdaderamente esto es lo que, esto es lo que es el Dimensional Extended Nine Intersection Model, lo que es, es un modelo topológico y lo que es un modelo topológico, oh, opale. Sí, ¿cómo le, eso no le llaman así todo el tiempo? ¿Qué? A ese Dimensional Extended Nine Intersection Model. ¿Qué quieres decir? ¿Que le dicen como las iniciales? le dicen de 9mm o no sé, digamos, ¿cómo lo llaman? Usted no va a estar diciendo eso todo el tiempo. Sí, es vacilón, es vacilón, de hecho es como el Dimensional Extended Nine Intersection Model. Sí, podría, podría llamarle como el D-E-9 y, sí, podría ser, también se me hace como raro. Ay, pues, miras que esto lo puse como manera de que entendamos un poco la teoría, pero no es algo como que, así, como que estemos, cuando estamos trabajando con este tipo de análisis, estemos hablando de esto a cada rato, no. entonces, sí, pero sí, de hecho, sí, esos son los iniciales, B-E-9-I-M, igual, se me complica un poco mencionarles, pero bueno, cuando estamos hablando de esto, esto lo que quiere decir es que es un modelo topológico, y la topología, para que, para los que no saben, la topología es una rama de la geografía que estudia o que, en realidad, verifica que las líneas o los puntos con los que se están trabajando no contengan ningún error. Entonces, eso lo digo porque más adelante vamos a, voy a enseñarles un poco sobre el QA de los datos. Pero esto también lo que propone es la forma en que interactúan dos, dos áreas geométricas, geométricas. Ahora, un área de este se comprende del exterior, del interior y de sus límites. Y, va a tener nueve formas de interactuar entre ellas. Aquí, por ejemplo, está este intersect. Aquí, no me sé de memoria los nombres de cada una de estas, pero entonces aquí ven que podemos decir, bueno, ok, tráigame la línea que está dentro de uno de mis polígonos, pero aquí tráigame la otra. Entonces, esto es lo que, en realidad lo que propone son todas las variaciones que existen entre, o todos los tipos de relaciones que existen entre mis dos, este, mis dos, eh, puntos geográficos o mis line strings o mis puntos o mis polígonos. Y, aquí, aquí voy a estar entre esta y esta. Aquí, como les decía, que es un best practice en toda la práctica del sistema, así de todo, en realidad, es el QA de los datos. Entonces, por ejemplo, voy a, voy a pasarme, por ejemplo, aquí estoy viendo los, eh, la distribución de los estados de Estados Unidos. Si yo pienso en esto, lo lógico sería saber que, o sea, saber que está bien es de que no haya ningún tipo de overlap entre mis estados, ¿cierto? ¿Cómo es? Es decir, no tiene lógica que un estado esté encima del otro, por eso existen los límites. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un QA de datos? Porque, por ejemplo, esto es una información que se descarga en línea, entonces, ¿cómo puedo yo verificar que esa información esté correcta? Bueno, con la función STI relate, que esto es lo que me va, me va, me va a recibir son dos, dos geometries y un patrón de la matriz que les acabo de enseñar y ese patrón de dónde viene. Vean que aquí les estoy mostrando el de intersect y eso funciona como es booleano, entonces, un true o un false y el asterisco lo que representa es que verdaderamente no le interesa verificar ese tipo de relación. Entonces, ups, era para. para, perdón, entonces, ven que aquí el que está como true y todo el resto ignora, si hace este match con que si es que intersecan, lo pueden observar aquí. Y entonces, este, así es como se hace que hoy yo les eh, preparé una pequeña demostración de cómo funciona esto. Entonces, les decía, yo estoy viendo los datos de los estados, de Estados Unidos y esto, este, aquí tenemos diferente información del estado, pero lo que me interesa verdaderamente es el geómetro, ese tipo de datos. podemos ver que es un geom que es de tipo multipolígon, aquí, pueden ver, no lo estoy moviendo, bueno, se desapareció. pero puede ver, pueden ver que almacena este, eh, como dicen, es un multipolígon, almacena un montón de, de polígonos por cada uno de ellos. Y, eh, como voy a verificar yo si esto está bien o si está mal, yo estoy verificando el patrón de overlap, esos patrones los pueden encontrar en línea, este, o bien, también son modificables según lo que ustedes quieran, este, analizar. Y aquí yo lo que corrí fue que me diga, ok, en esta tabla de states existe algún overlap entre ellos. Seleccione un distinto, porque no me interesa irme los leyendo uno a uno para que sea más fácil de visualizar. Yo quisiera saber si existe o no. me dice que no, que no existe ningún overlap. Entonces, está todo bien, ya no hay necesidad de yo devolverme y revisar uno por uno. Ok. Ahora, quería enseñarles, eh, también, eh, una demostración básica de un análisis, eh, para, para, para una empresa que está interesada en el escenario, esta es una empresa que está interesada en comprar una fibra óptica. pero primero quiere saber cuáles son los competidores que, eh, con los que él se va a enfrentar, quiere saber, eh, cuántas torres, eh, tiene cada uno de sus competidores y quiere saber cuánto es el total de la fibra que le quieren vender. Ahora, también, este, los competidores quieren saber cuáles son los que están dentro de una milla de distancia de esta fibra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso en dos pasos. Se los voy a mostrar en dos pasos. Hmm, esto hubiera estado muy fácil así. Voy. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar por entender nuestros datos. Tenemos los datos de una fibra óptica, esto nos lo mandó el siguiente, que ahí se lo mandaron, era un shapefile. Entonces, el cliente me dice, necesito que me cobrase este análisis. Entonces, yo le digo, bueno, está bien, para cobrer ese análisis yo cargo mi shapefile en mi base de datos y ya lo tengo aquí en este formato. Entonces, bueno, aquí veo que es un multi-line screen, esto quiere decir que sí puedo hacer el análisis porque tengo la ubicación y estoy viendo que esa fibra se compone de, este, de seis, de cinco dartitos. entonces, ok, esto funciona, él quiere el análisis de los, de los torres que van a competir contra él si él quisiera poner torres por ahí y ya yo tenía una, una, una tabla base con todas las torres de, de la zona que es esta. Vean que son torres, son points que tienen su ID y tienen su company name. entonces yo ahí puedo ya identificar cuáles son los competidores, ok. Entonces, si lo vemos aquí así, déjeme, déjeme, si lo vemos aquí, esta es la fibra, así es como se ve esos datos ya visualizados, a la gran instancia. Este, esta es la fibra que la empresa está interesada en comprar y estas son las torres las cuales están, las torres que tengo en la tabla que les acabo de enseñar. ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Porque esto se va resolviendo por pasos. Bueno, me pidieron que querían las torres que estuvieran a una milla de distancia. ¿Cómo saco las torres que están a una milla de distancia? Primero voy a crear un buffer, eso quiere decir que alrededor de mi, de la fibra, alrededor de esta fibra voy a crear un área de una milla de distancia. Pues la forma en que se hace esto, bueno, yo lo creé en manera de tabla para poder trabajarlo con ustedes en la visualización en el mapa, pero lo que se hace es hacer un select de, aquí puse el ID de la fibra para mantenerlo separadito y vamos con la función este buffer a decirle que me haga un buffer sobre el geometry que tengo, lo que pasa es que el buffer él obtiene como parámetros un geography, entonces voy a convertirlo a tipo geography y esto le voy a decir que sea a cuánta distancia, cuál es el radio, el radio es una milla, esto es el equivalente a una milla en metros y después para, como estoy trabajando con tipos de datos geometry, lo vuelvo a convertir a un geometry, haciendo esto obtengo mi buffer area de una milla que es este entonces ya teniendo este buffer ya yo podría responder o ya podría hacer la pregunta de cuáles son las torres aquí las ven marcaditas cuáles son las torres que están dentro de esa milla esas son mis torres de interés quiero saber cuáles son los competidores más fuertes ah bueno y aquí esto era para enseñarles el resultado de cómo se creó el buffer y aquí para seleccionar las torres que están dentro de de esa milla de distancia lo que le pregunto es ok vaya a la tabla towers y towers y hagamos un join con la tabla fire buffers que recién se acabó de crear y le pregunto interseca alguna de estas torres ven que les paso el el geometría que viene de towers interseca con mi área de buffer entonces él me va a responder cuáles son las que si están intersecando y me va a devolver solo las que interseca entonces vean que aquí soy capaz de responder una pregunta que a nivel de análisis y toma decisiones pues es importante y ya teniendo esa información ya yo pues esto sí es más sencillo nada más se hace un conteo de de cuáles son cuántas torres tiene cada uno de los competidores dentro de las intersected towers table que acabo de crear y para terminar de completar el análisis principal que nos pidieron que querían saber cuál era el largo total de la fibra eso se realiza por medio de la que ya les había explicado un poco cómo funcionaba él de la misma manera recibió un tipo tipo de dato geography entonces mi guión lo convierte en geography y aquí lo que me interesa es este nada más el dato como tal ese estilente entonces él me está devolviendo los datos en metros entonces lo quiero presentar en millas y se hace la división y aquí yo estaría aquí yo tengo la información de cuánto mide cada una de estas de estas fibras de hecho vean que va a ser donde en el nombre venía la información pero si aquí no viniera esta información y yo no tengo no tengo cómo saberlo pues entonces pues se hace este cálculo si es en millas y si lo quiero en metros pues quito esto y si yo quisiera saber cuál es la la totalidad de la distancia del anillo como tal porque este aquí vean vean que aquí hay una separación de este con este este representa uno de estos y así van viendo ven aquí se va creando si yo quisiera saber el largo total de todo el anillo nada más alguna sumatoria de esas distancias y entonces así yo puedo decirle al cliente bueno el anillo que vos el anillo de fibra que vos querés comprar mide 169 con 39 millas entonces ya ahí generamos un análisis completo de competición para 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 un equipo de trabajo utilizando post-diayas y datos geográficos como estamos de tiempo yo creo que me da tiempo si para este último ejemplo este es un análisis diferente igual con lo mismo con lo mismo con los mismos datos pero aquí lo que quieren hacer es un análisis de mercado entonces ellos lo que están interesados es bueno ok si yo compro esa fibra quiero saber cuál va a ser el impacto que yo voy a tener sobre las personas o sea cuántas personas voy a impactar cuántos negocios voy a impactar cuál es el tipo de 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 demographics por ejemplo de las personas a las cuales voy a impactar y quiero que este análisis me lo haga por por counts o sea yo quiero saber esta información de counts entonces yo tengo la información de los counts aquí antes lo que tenía eran states y no estaba relacionando nada con states ahora yo quiero saber voy a quitar esto de aquí y esto ahora yo quiero saber cuál va a ser el impacto si esta persona compra lo que yo quisiera devolverle es que esta fibra pasa por estos counts entonces quiero traer información solo de estos counts el resto no me interesa entonces la forma en que yo hago eso bueno primero veamos la información de counts es importante siempre verdad ver con qué información estamos trabajando bueno en counts yo tengo el gym tengo los ids de ese count y tengo el nombre del count y yo creo que con esta información puedo trabajar y por aparte tengo información de un censo ustedes saben que aquí en Costa Rica se hacen censo cada 10 años creo que es cada 10 años y en todas partes del mundo se están haciendo censos para averiguar cuántas personas tienen en una casa o cuántas casas hay en un lugar cuál es el ingreso de estas personas etcétera etcétera cuando pasan el día hacen estos encuestos a uno y toda esa información está almacenada en esta tabla ven que aquí este tenemos un ID este está dividido por count entonces queda perfecto porque queremos hacer la distribución en counties y tenemos la información de los household units del income del population de cuántos businesses hay para cada uno de estos counties no tengo locación pero tengo un ID que si me devuelvo también lo tenía en mi tabla county entonces empecemos a preguntar ok lo primero que yo tengo que saber es cuáles counties atraviesa mi fibra entonces yo hago un select distinct empiezo este pasito a pasito empiezo hago un select distinct de la fibra lo que quiero saber es cuál es la fibra de los counties que no vamos a ver de nuevo voy a hacer un select distinct de los nom del ID del nombre de los counties que atraviesan mi fibra aquí está este por medio de este intersect y una vez que tengo eso vamos a ver vamos a poner esa consulta una vez que tengo identificado los counties ya yo sí puedo bueno aquí le hice un join al state para nada más hablar el nombre del state igual con un state intersect recuerden que si tengo geometries o geographies en las tablas puedo relacionarlas entre sí y al final hago un join a la tabla de census para traer la información del population y este join es un join normal por medio de un ID un join relacional con llaves y así es como yo traería y así es como yo le daría al cliente bueno esto sería el impacto esto estaría impactando tantas personas en para el county bueno y no sé cómo se pronuncia esto ya me va vamos a uno más sencillo el Johnson vas a estar impactando 262.366 personas 54.122 casas y 270.000 businesses y pues así pues ya le toca a la parte de al equipo de toma de decisiones pues decidir si compran o no compran pero chicos esta es este estos son los principios básicos de PUSDIS y así es como se generan análisis geográficos utilizando esta herramienta y así y así ya